La vida de nosotros era muy diferente, puesto que los productores nos encontramos dispersos, produciendo cada uno por nuestro lado, con los conocimientos que cada uno teníamos y pues realmente no había como éxito o esa rentabilidad deseada en los cultivos. Otro de los problemas que nosotros tuvimos muy grave era que no teníamos a quién venderle la fruta, se sembraban los cultivos y no se sabía a quién vender y pues eso nos traía malos precios, nuestro nivel de vida pues era muy diferente. El proceso de cultivo era campo abierto y pues era bien difícil el proceso productivo, entonces pues ahora nos ha mejorado mucho, ¿por qué? Porque se han implementado algunas tecnologías que nos favorecen a nosotros como productores y al cultivo. El proceso se inicia a raíz de la necesidad que nosotros vemos de fortalecernos como asociación, entonces nosotros sabemos que si la comunidad no se organiza a través de una asociación, nosotros los productores no podemos acceder a recursos del Estado ni a ningún beneficio. El proyecto se pasó para implementar 10.5 de hectáreas de gulupa bajo cubierta. Uy, pues una felicidad muy grande saber que nosotros por primera vez en Buenavista íbamos a ser beneficiarios de un proyecto de alianzas productivas y nos creó mucha expectativa porque nosotros sabíamos que venían recursos para invertir en el campo. Este tecnológico que nos dio alianzas productivas fue buenas prácticas agrícolas, nos dio también un manejo integrado de plagas y enfermedades. Otra de nuestras metas que lo estamos cumpliendo es que todos los 35 predios sean certificados a Antelica para exportar. Se hace un análisis topográfico del suelo, posterior a eso mandamos muestras de suelo al laboratorio para saber cómo se encuentra el sitio para siembra, se adquieren plantas o plántulas de un vivero certificado y se hace la implementación del semitecho para evitar algunos problemas fitosanitarios en el cultivo. Nuestro aliado comercial es Novacampo S.A. y ellos tienen presencia continua. Nosotros sí vimos que es algo que beneficia mucho a las comunidades. Desde que nosotros tenemos el programa de alianzas productivas y lo ejecutamos aquí en el municipio, nuestro nivel de vida cambió porque vinieron a nuestro Buenavista personas con unas calidades humanas excelentes. El sistema de riego consta de una geomembrana. Esta la utilizamos para recubrir pozos donde vamos a almacenar agua, que son nuestro plan de contingencia para afrontar fenómenos tan fuertes como el pasado fenómeno del niño. Desde el pozo salen unas mangueras que nos conducen el agua y otras mangueras de distribución que van directamente a las plantas con sus goteros y les suministran la cantidad de agua necesaria a la planta. Un agradecimiento muy especial al Ministerio de Agricultura por esta iniciativa tan bonita en beneficio de que crezca nuestra asociación. ¡Suscríbete al canal!